buenos días son las no son ni las nueve de la mañana y el primer sábado que podemos viajar después de 400 meses sin poder viajar así que nada estamos estoy yendo corriendo para recoger el coche que hemos quedado ana y kata para coger el coche ya después recogeremos a la otra y ya está hoy tenemos muchos sitios para visitar pero no sé yo si nos darán tiempo a todo porque vamos a ir del más lejos más cerca de corte así que el más lejos está a dos horas en coche así que a ver cómo se da también queremos visitar cosas pero por el cob y tan cerrada hoy se ve que está saliendo el sol cuando ponía que iba a ser lluvia y nublado así que bueno este es el coche que vamos a coger de gocar otra vez obviamente si no no podemos alquilar otro y es gris me ha sorprendido porque el casito son blancos o negros acabamos de echar gasolina y la verdad que hasta ahora no porque me lo crea pero no cuando está bien está bien ahora segunda visión recoge a ana lo conseguiremos creo que sí pero cuando voy a girar una calle lo que sea siempre digo derecho izquierdo donde tengo poner porque la verdad que es que es difícil en fin seguimos hola mamá estoy conduciendo Ana reportera porque la señorita judith está conduciendo vamos a recoger a Ana y a Nerea por fin podemos salir del country salir del country no salir del country salir de Cork de la ciudad Cork county Cork county Cork county Cork pero no es que estamos estás emocionada Cata por fin y es nueva hemos recogido a Ana uh se me cae el móvil sorpresa 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 La gente nos mira Nerea, vamos a por ti ¿Qué tal tu primera experiencia? ¿Segunda experiencia de este año? Mejor que la primera con el coche Pero con la carretera, tan estrecha Me cago mucho que vayan detrás de mí Los coches muy pegados, tío, estás viendo que es el coche de Arquilés Y los ciclistas Que van de dos en dos En una carretera muy chiquiteca ¡Ana! ¡Ya estamos todas! ¡Ya estamos todas! ¡Nerea, saluda! ¡Hola! Os tengo que contar unas cosas que me han pasado Vale, ahora Ana disfrutando del paisaje por primera vez Y la sobradgada ya os digo Cuando me empiezo a un niño sonrío Y le digo Una cremita de un niño Y me empiezo a un niño Y yo me voy a asustar 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 Tonta y ca... ¡Ay, eso se había más Y yo me voy a asustar Y yo me voy a asustar Encontraré unas fotos por ahí No veo nada ¡Qué chulo! Que se pone un pico, tía ¡Ay, qué bonito! ¡Quince minutos! A ver, el tema de... Acabamos de aparcar el coche aquí Y ahora tenemos que andar 20... No, 25 minutos, ¿no? Es ligero el camino Para llegar al destino Las ganas de andar Ahí está el mar Por ahí tenemos que andar, se supone Y el coche... Ana, cogerá ya... Sí, sí Es un poquito fuerte Y puede bajar ahí hasta allí ¡Qué fuerte! 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 Son dos fotos por persona Estamos ahí haciendo las fotos Y ahora sí Estamos andando No se escuchaba Y lo hemos cruzado Con un coche en calle Y aparcada de avancada Y hay gente Está mirando un poco Qué bonito Vamos a hacer las fotos también Vamos a ver los paisajes también ¿Yo sí? Sí, sí Todo lo que tú tengas Lo que yo no Todo eso hay que subir ¡Oh! Todo eso hay que subir ¡Ahí! Ahí va Ahí va Ahí va Ana ¡Oh! Se supone Que hemos llegado No hay que bajar el paso aquí Mira la cantidad Mira la cantidad Que hay ahí Qué fuerte tú Allí van esos Mira aquella Allí cuesta La madre que las parió Pues allí vamos Los pelos No se ve nada No se ve nada Ana Ana No se ve nada Bueno Hola pero mira Sí que esto está Mira Sí Estamos ahí arriba Tenemos aquí el lago Dios Ahí es El auxilio Me desmayo Pues muy guay Nos ha encantado Sí, sí Yo recomiendo venir ¿Puntuación? ¿Tree castle? No sé qué Yo le doy Uno y medio ¿No? Un ocho ¿Un ocho? Yo le doy Un nueve Bueno sí Un nueve Está bien Un pobre caliente Sí Pero Pero más Nosotros tenemos que caer al agua Prueba Nerea prueba el agua La La A ver No dice si está salada o dulce Para que la tengo que comer Pero ya está Y no está No Ha perdido la tarjeta de crédito del coche Más cosas hayas enviado Y ha dicho al tío La ha dicho al tío que ha abierto la puerta Y que se la ha volado No, no, pero lo mejor es que le dicen No, es que no se lo se me ha volado Dicen que se han volado Pero no hemos podido cogerlo Vale, porque has dicho eso Ahora entiendo porque te ha dicho que era tan pesado O sea, a ver, a ver Es que esta historia No, 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 pero no No tiene credibilidad Que se te vuela una tarjeta de mierda, vale Pero es que le has dicho que se nos han volado Los abrigos y los gorros Dime tú, dejando un abrigo en un coche Como abriendo una puerta se te vuela Pues volándose, eh Y donde lo has comprado Que se te hace esta tibetana que no pesa Estamos aquí Estamos aquí en frente del mar Que queremos ver el Missenhea este Como se diga Pero me parece que no va a tener éxito Madre mía No hemos bajado mucho el esfuerzo A ver qué vemos Tía No salimos Tenemos que saltar esto Me van a pasar los pies Ay, bueno, para allá vamos No salimos No salimos No salimos No salimos No salimos No salimos esto se supone que es croquí en fin, está apañado el sitio, pero ya está no, que vamos a ir a a Baltimore otra vez y a el lago Ine o algo así hemos vuelto al mismo sitio donde vinimos en el primer viaje pero con gente diferente conmigo Baltimore Bicon o como se diga Ana tengo sentimientos encontrados que guay la otra vez que llegue el día de hoy venga más antes antes que os salió a mi que es la zona ¿Ya estaría? Pues no hace ni nos bajamos Fuerte, ¿eh?